El objetivo de esta meditación es rescatar tu capacidad de conectarte con otro ser vivo, empezando con uno que no represente una amenaza. Un cachorro del animal que tú elijas puede ser la metáfora perfecta para animarte a crear la conexión. Ahora, empecemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo sientes las piernas? La cadera. La tripa. ¿Cómo sientes las piernas? El estómago. El pecho. Los brazos. La espalda. El cuello. Y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, encuentra el cachorro de un animal que te guste mucho. Contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar que se siente bien con ese cachorro? Puedes probar con otros cachorros si tienes dudas y quedarte con el que mejor te haga sentir. Disfruta de la búsqueda. Yo te espero. Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu cachorro. Y observar cómo interactúa contigo. Liberando toda tensión con la ayuda de tu palabra de activación. Permite que tu cuerpo se abra al contacto con el cachorro. Siempre atento a la aparición de cualquier tensión o malestar que se liberará con la ayuda de tu palabra de activación. Disfruta de ese contacto con tu cachorro y déjate llevar. Ahora, pídele al cachorro que te devuelva las caricias, aflojando tu cuerpo para recibirlas. Sabiendo que puedes disipar toda molestia con la ayuda de tu palabra de activación. Hazte consciente de cómo cambia tu cuerpo y disfruta de esa sensación. ¡Gracias! 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 Y cuando consideres que ha llegado el momento, dale un nombre a tu cachorro. Y haz que lo reciba repitiéndoselo tres veces mientras sientes en tu cuerpo todas las sensaciones que te despierta. Una vez lo hayas hecho, piensa en cuántos gramos pesa tu cachorro y abre los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora, podrás invocar a tu cachorro solo con repetir una vez el nombre que le diste. Y todas las sensaciones que te provoca acudirán a tu cuerpo y mente. Desde este momento, dispones de tu cachorro para que te abras a él siempre que lo necesites.